Creo que el gran error, y lo hablamos largamente acá, no solamente ayer, sino que anteayer y antes de ayer, y creo que en todos los programas, nos parecía que era un error poner a un jugador que estaba a media máquina, por muy Alexis Sánchez que sea, y pusimos varios ejemplos, ¿no? Yo a mí siempre se me viene mal a la cabeza ese de la final de la Champions, cuando Diego Costa no estaba, y que iba a llegar Diego Costa, y para los nueve minutos salió, acá no fue tan dramático, yo creo que disimuló un buen rato su lesión Alexis Sánchez, pero no estaba al 100%, entonces yo me pregunto, ¿qué habría pasado si Brereton jugaba del primer minuto? Si Brereton aguantaba, quizás no hacían el mismo gol, quizás no hacían más goles, nunca se sabrá, es un universo alternativo que empieza a partir de esto, pero claramente estaba disminuido, claramente fue perdiendo trascendencia en el juego, tomando peores decisiones, después nos hacen el gol, viene la expulsión, y uno se pregunta si en esos últimos minutos, con Chile, con Espacio, con Brasil metiendo defensa, quizás ahí era cuando Alexis Sánchez podría haber hecho más daño, pero bueno, son preguntas que no obtendrán respuesta, yo me voy decepcionado, me voy decepcionado porque creo que Chile no evolucionó mucho, no evolucionó mucho, empezó la Copa América igual como la terminó. Ganándole solamente a Bolivia. Sí, pero más allá de los resultados, uno dice ya que hasta eliminado con Brasil puede pasar, pero ¿qué ganó Chile en su juego? Mejoró Vargas. Mucho. Ganó a Brereton. Mena. Pero eso ya estaba para el segundo partido, Mena desde el primer partido, pero yo digo el partido con Argentina, hasta hoy, como que no... Seguimos fallando en lo mismo, Manuel, que no tenemos ideas de juego a la última línea, y es un poco lo que dice la Sarte, pero eso lo tiene que manejar como técnico, el que arma el equipo, el que convoca a jugadores, tiene a Montes, tiene a Marcelino Núñez, que no le dio la oportunidad tampoco, le da la oportunidad siempre a Meneses, que Meneses termina jugando por el lado izquierdo, escondido de los laterales, muy chiquitito, no hace daño, pero no tenemos, no tenemos mucho tampoco, cuando uno habla de renovar, no tenemos mucho, es lo que hay, uno se va más atrás, cuando uno estaba, había montones de jugadores y quedaban afuera. Hoy no tenemos mucho, pero es una obligación del técnico mejorar eso, porque claro, queda la sensación de que podemos ir a empatar defendiéndonos, pero de hacer daño en la última línea, en el último metro, no tenemos. ¿Te quedaste con esa sensación, Júbe, que no evolucionamos mucho? No, yo me quedo con una sensación distinta en esa área, yo creo que se volvió a compactar una idea de juego que nosotros teníamos de la selección y de pronto se perdió, sencillamente se perdió la forma de jugar, se perdió el patrón de juego que hoy igual lo mostró, pero nos saltó otra ficha que es más pesada todavía, pues es la ficha del recambio en el área contraria, y ahí sí que yo veo muy poca alternativa. Nosotros, al revés de casi todas las selecciones, no tenemos un goleador en Inglaterra, no tenemos uno en México, no tenemos uno en Chile, que sea chileno, no tenemos un gran goleador que sea chileno y que haya, no sé, en el último torneo haya hecho 15, 17 goles, no tenemos, y lo que hoy mostró Chile justamente fue aquello, o sea, se puede plantear contra Brasil respecto a la posesión de la pelota, la táctica fija, tiene un juego por los costados donde yo diría que están absolutamente vigentes Mena e Isla, pero en el último cuarto se escasea efectivamente ese talento que muchos años Chile lo tuvo y que incluso, diría yo, quedaban fuera jugadores que hoy podrían jugar perfectamente, porque qué sé yo, no sé, muchas veces que yo fuera Richard Zambrano, Rubén Martínez, Salgado, Rubén Martínez, jugadores que no eran la primera línea de nuestros atacantes, porque habían otros. Bueno, hoy está pesada la cosa, y si uno mira los equipos chilenos y dice cuál es el gran joven goleador de la U, hoy es extranjero, cuál es el goleador de Católica, es extranjero, cuál es el goleador de Colo Colo, habría que empezar a buscar quizás, y el resto cuesta encontrar, entonces yo creo que va a tener una pega pesada, dura, porque el técnico de la selección debe tener el mismo diagnóstico, o sea, se puede manejar en los centrales, incluso hoy día Vegas mostró cosas interesantes, tiene de dónde sacar, en el arco también tiene de dónde buscar, volantes de contención tiene, y de ahí para arriba se va quedando con lo justo. Johnny, ¿qué sensación te dejó el partido? Es que, mira, sinceramente yo creo que, es que tener las dos opciones, o rescatar lo positivo, o hacer la crítica que yo creo que todos conocemos, porque es la falta de recambio en nuestra selección, sin ir más lejos, tuvimos que esperar tres años para que apareciera un jugador, jugando en Inglaterra, en la Championship, en segunda edición, para que hubiese un posible cambio en la delantera, aquí en Brereton, y antes de eso, alguien que pudo haber sido compañero de Sánchez, o de Eduardo, no sé, Puch, hace tres, cuatro años atrás en las Confederaciones, Nico Castillo, cuando salió en Católica, hace cinco, seis años atrás, y después paramos de contar, entonces, yo creo que el diagnóstico, ¿perdón? ¿Te acuerdas? Enrique, que tuvo seis meses muy bueno en la U, y lo vendieron al Manchester, qué sé yo, entonces paramos de contar, entonces, para mí la crítica es la lamentable falta de recambio, que tiene nuestra selección, porque lo conversábamos bien antes, ¿quiénes fueron los mejores de Chile? Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, empezando por atrás, partiendo por Bravo, que tenía un gran nivel, Medel, Charlerangui, hoy día Arturo volvió a ser el principal jugador que venió de la selección, y venía arrastrando lesión, y un COVID, también entonces, ¿quiénes fueron los mejores? Los mismos de siempre, ¿qué nos falta a Chile? Nos falta recambio. Hay uno, Johnny, perdón, que creo que no es lo mismo de siempre, que es Pulgar. Yo creo, acá lo puse, fíjate, yo creo que esta Copa América sirvió para la consagración de Pulgar, porque cuando no estuvo, nos dimos cuenta lo necesario que es. De acuerdo. Y bueno, y Mena lo recuperamos también, porque estuvo perdido, no sé, como tres años también, nadie sabía por qué, también apareció Vegas, que si bien jugó, clasificatoria hace un tiempo atrás con Rueda, Uruguay, el profesor Las Artes no lo había tenido tanto en cuenta, y hoy día demostró gran calidad en el primer tiempo, más allá que alguien pueda discutir, que pueda hacer algo más, quizá en el gol de Brasil, pero es una jugada fortuita, creo yo, y sería, o sea, lamentablemente vamos a tener que seguir pendiente, de nuestra famosa generación dorada, y la vamos a tener que seguir exprimiendo, hasta Dios quiera poder clasificar al mundial, porque hay cosas buenas, que se yo, apareció Brereton, recuperamos Quiromena, la consagración de Pulgar, está Vega un nuevo central también, pero más allá de eso no hay, o sea, lamentablemente, no tenemos recambio en delantera, por ejemplo, salvo Brereton, valga la redundancia, pero es nuestra realidad, y para mí esto es lo que decantó esta Copa América, más allá de haber perdido con... Y el nivel de Vargas. Súmale algo, que quizá, para no ser injusto, hay un recambio, pero hay un recambio para el jugador medio, para el jugador normal, para el jugador, para Sierra Alta, normal, pero eso es súper clase, que nos llevaron a ganar, no hay. Pero había un funcionamiento juvenil. Manuel, eso a lo que va, a lo que dice Profesor Juvenal, o sea, porque hoy día justo me hicieron una nota en una radio, y dije exactamente lo mismo, que perfecto, podéis tener recambio, o sea, pueden haber jugadores, hay más jugadores, qué sé yo, en la Usta Moya, en Católica está Monte, en Colo Colo está el 9, ¿cómo se llama? Morales. Morales, hay jugadores, pero jugadores, lamentablemente, para que Chile clasifique cuarto o quinto, agarrado desde la última, con goles a favor, como fue, no sé, durante mucho tiempo, pero lamentablemente no tenemos generación, como para clasificar segundo, como se hizo con Bielsa, o como se hizo con San Paolo y tercero, lamentablemente. Dich, si tú estuviste en los comentarios del partido, ¿te deja alguna sensación positiva? ¿Te dio la sensación que se podía empatar en algún momento? El diagnóstico está hecho hace mucho tiempo, y lo que careció Chile, lo que carece Chile, y carece mucho ese equipo, es el terminar la jugada en los últimos 20 metros, que le cuesta muchísimo. Hoy Chile tuvo la posición del balón, claro, uno dice después de la expulsión, no, en el primer tiempo también tuvo la posición del balón, y no pudo hacer mucho daño, tampoco lo hizo Brasil, para ser sincero. A mí lo que me preocupa, que son las cuentas que hacen los hinchas, que quieren ganar, y es evidente, y la cuenta que hace el entrenador, que son diferentes, el entrenador se enfrenta a realidades que el hincha no tiene idea, si Alexi puede jugar o no puede jugar, si está bien pulgar, si puede alejar a Medel de su arco, si lo puede llevar más adelante, si está bien físicamente, o sea, nosotros solamente vemos la posibilidad de ganar, él saca otras cuentas. Yo creo que si no lo hay, es porque no lo estamos produciendo, es tan simple como eso. Hace muchos años, alguien decía que esta calidad de jugadores, se habían formado en forma organizada, de trabajo, y yo discutía que era una generación espontánea, porque si se hubiese seguido produciendo estos tipos de jugadores, tendríamos mucho más, y la realidad es que no tenemos. Los históricos que estuvieron en cancha, siguen sosteniendo el equipo, y lo hacen con bastante dignidad. Pero claro, cuando vos no tenés a alguien que ponga en duda, si tiene que jugar o no Vidal, si no tenés a alguien que ponga en duda, si puede jugar a Alexi, si vos no tenés a alguien que ponga en duda, si tiene que seguir atajando Bravo, ahí está complicado. Y no porque no merezcan estar, sino porque son jugadores ya de un recorrido bastante importante. Y vos decís, oye, ¿a quién saco? ¿Quién no puede jugar de los históricos? Tienen que jugar todos, porque no hay ningún elemento abajo, que siquiera amague a sacarlos. Recién alguien me decía, ¿hasta cuándo Carlitos, no? Palacio. Digo, Carlitos lleva dos partidos en la selección. O sea, pretendemos que de pronto ente y solucione un montón de problemas que no lo puede hacer. Entonces, yo creo que es bueno acostumbrarse a ganar, pero también hace realista. Sí, sin duda. A mí me pareció que Chile hizo un partido correcto. No ganaste, bueno, pero fue correcto el partido. Porque antes, antes del partido, todos pensaban que podía hacerte 4 o 5 goles. Y no fue así, ¿no? Sí, yo lo único que creo que podría haberse manejado distinto es la situación al éxito. O sea, Vidal fue... Lo dijimos, o sea, a ver, uno no tiene el diagnóstico perfecto de lo que está, tiene un desgarro. Entonces, sacamos cuenta, ya sacamos cuenta, o sea, un desgarro en tan pocas semanas y más de la planta es complejo. Pero bueno, si entra en cancha, vos decís, bueno, mira, no está 100%, pero está. Y recién hacerte lo agradeció el esfuerzo. Entonces, vos ahí ya te quedás, porque si... Pero Manuel, quizás que ahí había un jugador que estaba rindiendo. Estaba Breddeton. Sí, sí, sí. Él es un punto más que importante que tú tocas, pero yo creo que estamos de acuerdo en que efectivamente la selección compite, compite de buena forma, puede competir, como lo ha hecho en los últimos 10 años, 12 años, 15 años, a nivel sudamericano y con otras selecciones del mundo, sí, lo puede hacer. ¿Dónde se ha ido deteriorando el proyecto? Arriba. 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 Y cuando, claro, cuando Claudio dice, claro, lo de Carlos Palacio, Carlos Palacio en Chile era un gusto ir a verlo jugar, pero ahora, para lograr ese salto importante de su carrera, claro, él tiene que ir a Brasil, ser titular indiscutido en Brasil, quizás de ahí saltar a Europa, ir a Europa, o sea, estoy hablando para meterse en ese camino que nadie sabe cómo se hace, que son los superclases, porque cuando ellos nacieron, nacieron de una determinada forma y después llegaron solitos arriba, o sea, no es que los hayan preparado para eso, fueron saltando etapas y fueron ganando, hoy, lamentablemente, y él, de verdad, es lamentable, no tiene, nuestro campeonato nacional no nos ofrece eso, no nos ofrece, no nos está ofreciendo ese jugador que uno diga, aunque tenga 18 años, 17, no nos está ofreciendo, si los últimos goleadores del fútbol chileno han sido todos extranjeros, ¿cuál fue el último chileno que se metió con 18 goles, Claudio? Yo te entiendo de los goleadores, hoy estábamos revisando un poco la historia, la historia de estos partidos contra Brasil, yo no vivía acá, pero tenía Salgado, tenía Saletelier, tenía Sabasay, estaba Zamorano, Vergara, Vergara, vino Rubén Martínez, vino el matador Sal, o sea, había una cantidad importante de jugadores, pero, más allá de esos jugadores que no están, y que desgraciadamente no podemos contar, hay que sacar cuenta, porque, claro, uno siempre se queda con el que está afuera, y, con todo respeto lo digo, de pronto, Meneses, es más que un volado, no, a mí hay ciertos jugadores que en esta Copa América devolvieron su camiseta. Y Carlitos Palacio, o sea, seguir poniéndolo de win derecho, porque alguna vez tuvo que jugar ahí, o ponerlo realmente donde tiene que jugar, porque si lo pones de win derecho, hay jugadores que pueden tener más provecho en esa posición, ¿no? Sí, no, yo creo que lo de Palacio hoy día se puede explicar de muchas maneras, no está preparado, yendo a eso, Manuel, un poquito, la actividad, pero tiene 20 años, o sea, tiene un futuro. Debe tener un proceso, o sea, los Vargas, Arangui, no explotaron de un día para otro y no fueron figuras, a Charles se dio la vuelta larga, fue a Argentina, fue suplente muchas veces, estuvo en la U sin, alternando, el 2010, Eduardo Vargas exactamente lo mismo, y recién se consagraron después de un año y medio, en el 2011, la U también alternó en un principio, entonces, son periodos que tienen que tener, este tipo de jugadores que, que de pronto muestran luces, que pueden ser súper clases, como dice el profesor Juana, ahora deberá tener un proceso, yo no me atrevo a criticarlo a él, por ejemplo, porque sé que es una persona nueva que está empezando, lo dijo hasta su mismo entrenador en Brasil, por ejemplo, pero ahora sí hay otros jugadores que tú les podías pedir un poquito más, o sea, sí, pero merece.